hola todo el mundo me estoy haciendo otro vídeo estos son los planos de un barco pirata parecido a los de piratas del caribe estos planos son bien complicados tienen muchas partes y es bien difícil hacer un barco pirata si lo tuvieran que hacer en aquella época parece que es más complicado de lo que parece para hacer un barco pirata en la vida en el tiempo de antes saben entonces voy a acercar esto un poco para que vean en detalle las piezas las partes de un barco pirata mira vamos a empezar por aquí abajo estos son unos barcos pequeños como unas lanchas no sé cómo se llama en español pero eso era para las emergencias en caso de que había que salir de que el barco grande se hunda salir en eso por lo que luce aquí dice que mide el diseño como 22 creo que son 22 pies yo no sé muy bien de ingeniería yo no soy ingeniero pero creo que es 22 pies por lo que luce 5 de amplio y no sé dos de que es de que será cuáles medidas es esa pero más o menos como 22 pies de largo parece que son los los barcos eso de emergencias las lanchas de emergencias estas son con cremos sabes dejaremos a ver qué más hay por aquí no es lifeboats está en inglés espero está diciendo que son como de 25 pies más o menos con una profundidad de 2.9 algo de eso yo no sé muy bien de medidas porque no sé de ingeniería yo no soy ingeniero imagínate esto es claro lo conseguí por internet y son complicados a ver mira cómo hay diferentes nombres todos están en inglés pero para crear una idea lo complicado que es hacer un barco pirata en el tiempo de antes más nieto los barcos modernos cuántas piezas cuántas cosas y nombres raros te entendrán déjeme seguir te tengo tres de estos planos porque mira son tres vamos a ir para oro más para arriba esto déjeme acercarlo más mira acá hay varios nombres a ver números y medidas está en ingreso no sé si lo puedan entender los que no saben leer en inglés pero para que vean lo complicado es hacer un barco es hacer un barco porque estos son los planos de un barco pirata del tiempo de antes imagínate los barcos modernos de hoy en día mira las medidas esas complicadas y raras veis nada y una vez que más tiene mira eso mira esto mira esto si quieren pueden parar el vídeo porque yo a lo mejor estoy viendo un poco rápido pero para que vea todas las piezas que tiene un barco pirata como los de los piratas del caribe a ver si se puede acercar un poco más ve si quieren paro para que vean todos estos detalles vayan parándolo a ver mira para eso mira esta medida el gigi quiero estar es guau ahí te lo explica todo pero está en inglés y la mayoría de los nombres son complicados o yo no sé ni cómo traducirlos o que vamos a ir para otro aquí tengo otro el tercero a ver mira esto que es lo que es setting up red eyes parece que eso como se llama en inglés a ver mira eso es una las másteris que lo que se llama creo que la más se dice en máster y en español no estoy seguro lo estoy poniendo en detalle para que vean todo porque esto está en inglés y yo estoy hablando de para hacer un vídeo en español para que vea todo el mundo los detalles de un barco pirata mira aquí están todas las medidas los tipos de de alambre y de soga parece que van a necesitar para hacer este tipo de barco en la vida de verdad en el tiempo de antes porque estos son unos planos de un barco pirata que es lo que es esto el guau y te dice el tamaño de las piezas de la medida de las piezas y todo eso estos son las veras ya yo no sé si se habré pasado por aquí ya pero aquí está el barco entero vamos a dejarlo un poco ¿Ve? ese es el barco entero esto son el barco yo creo sin cuando está parado con las velas cerradas para subidas para arriba me parece y el otro ese es la parte de arriba de los diferentes niveles del barco ¿Ve? ok vamos a terminar este vídeo aquí espero que hayan vido suficientes detalles estos son los planos de un barco pirata bueno hasta la próxima vez bye